Es que todos estemos en el mismo sentir, amén, amén, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Amén. 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 Gracias a ti, oh, aleluya, aleluya, yo quiero trabajar por el Señor, confiar en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la vida del Señor. Gracias a ti, oh, aleluya, aleluya, yo quiero trabajar por el Señor, confiar en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la vida del Señor. Gracias a ti, oh, aleluya, 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 ale y llorar en la vida, en la vida del Señor si me agredo de sonar y ocupar su libertad en la vida del Señor yo quiero ser obrero de valor confiar en el poder de salvador quiero yo cantar y orar de amor en la vida del Señor trabajar y llorar en la vida, en la vida del Señor si me agredo de sonar y ocupar en la vida en la vida del Señor yo quiero cada día trabajar y estar en el pecado y evitar no posibles a que su mundo esté aquí hasta no en la vida en la vida del Señor en la vida del Señor y llorar en la vida en la vida del Señor si me agredo si me agredo y ocupar y ocupar su libertad en la vida del Señor si me agredo si me agredo y ocupado sin gozar en la vida del Señor 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 yo quiero ser yo quiero ser obredo de valor confiar en el poder del santo valor quiero yo cantar llorar y ocupado sin pensar en la vida del Señor en la vida del Señor en la vida del Señor yo quiero ser obredo en el poder y ocupado sin pensar en la vida del Señor yo quiero ser obredo y estar en la vida del Señor con dos hijos a Jesús nuestra guía nuestra luz en la vida del Señor en la vida del Señor y llorar y llorar en la vida en la vida del Señor si me agredo y ocupado siempre estar en la vida del Señor en la vida del Señor y llorar Amén. 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 Si no fuera con el Señor, ¿qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera con el Señor? Yo sé que Cristo viene, yo quiero subir, yo quiero subir, y aunque el que se ha preparado sería con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, lluviendo, lluviendo, lluviendo y no bajando, lluviendo, lluviendo, lluviendo y no bajando. En la casa de Portillo, el pueblo desentido, a mano de Marín, así el diablo se corrió, En la casa de Portillo, el pueblo desentido, a mano de Marín, así el diablo se corrió, se corrió, se corrió, se corrió ese animal, se corrió, se corrió, se corrió ese animal, se corrió, se corrió, se corrió ese animal, se corrió, se corrió. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida a Dios de amor, contigo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. En la vida de San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. San Juan, te esperamos la mañana gloriosa, en la santa fragancia del Señor. ¡Fuera, fuerte, fuerte! ¡Fuera, fuerte, fuerte! ¡Sala con un poquito de mis hijos! ¡Gracias, Cristo! 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 Gracias Cristo Levanté por estas manos De un Señor que está aquí Gracias Cristo Gracias Cristo Aleluya Aleluya Dios es bueno Dios es maravilloso Señor le bendiga Amado y hermano Gloria a Dios Gloria a todos